Muy buenos días hermanos y hermanas, Dios me lo siga bendiciendo este domingo del Señor que me dirijo hacia la iglesia, casualmente. Que necesitas tú esa palabra de aliento. No sabes cómo enfrentar los problemas de la vida mañana, que empieza el lunes en adelante. No sabes cómo tener un capital semilla para poder hacer lo que tienes que hacer. Tengo la solución para ti. Dios siempre manda gente para que te ayude. Y en este caso, préstamo 911. Tiene la solución ahorita mismo. Tú nada más tienes que llamarlo ahorita mismo, chotearlo en WhatsApp. Necesita un problema para mañana en adelante. Estos manos aparecen con el dinero de una vez. Son la gente que Dios puso para ustedes. Los otros mismos también, yo también me incluyo. Así que, ¿qué estás esperando para chotear la gente de préstamo 911?